Un accidente vehicular registrado sobre el Libramiento Sur Oriente y el entronque con la 11 Sur Prolongación dejó como saldo daños materiales. En el percance se vieron involucrados una unidad del servicio de pasaje tipo taxi local y un automóvil compacto del servicio particular. Sobre los hechos se informó que ambas unidades circulaban sobre la carretera del Libramiento Sur Oriente y al llegar a la altura de la 11 Sur Prolongación donde se encuentran los semáforos en dicho crucero, el conductor de la unidad de pasaje chocó por alcance de la unidad particular donde por fortuna no se reportaron víctimas. Al lugar acudieron las autoridades policíacas quienes realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Se dijo que se esperaría si los involucrados lograban algún arreglo armonioso para la reparación de los daños, de lo contrario el caso sería tornado a otra instancia para deslindar responsabilidades.